El barrio La Bota se encuentra ubicado al nororiente de la ciudad de Quito, con más de 6.000 habitantes. El proyecto Abraham de Comisión Juvenil trabaja dos sábados por mes dando enseñanza bíblica, evangelismo y un desayuno a cada niño. Nos gozamos por el privilegio que Dios nos da de llevar su palabra a estos niños.